Muy buenos días apreciados hermanos y amigos, gracias a Dios por la vida y por este nuevo día, 12 de febrero. El título del devocional es Tesoro Inestimable. El reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Mateo 13, 45, 46 Cuando Cristo comparó el reino de los cielos a una perla preciosa, deseaba llevar a cada alma a valorar esa perla sobre toda otra cosa. La posesión de la perla, que significa la posesión de Cristo como Salvador personal, es un símbolo de las mayores riquezas. Es un tesoro muy superior a cualquier riqueza terrenal. Hay algunos que están buscando, siempre buscando, la perla de gran precio. Pero no abandonan por completo sus malos hábitos. No mueren al yo para que Cristo pueda vivir en ellos. Por eso, no encuentran la perla preciosa. Jamás experimentan paz y armonía en el alma, porque sin una entrega completa no hay descanso ni paz. Casi cristianos, pero no plenamente cristianos. Parecen estar cerca del reino de los cielos, pero no pueden entrar allí. Casi, pero no completamente salvados. En la parábola se representa al mercader vendiendo todo lo que tenía con tal de obtener una perla de gran precio. Esta es una hermosa ilustración de aquellos que aprecian tan altamente la verdad que renuncian a todo lo que tienen para llegar a poseerla. Por fe, echa en mano de la salvación provista para el hombre por el sacrificio del unigénito Hijo de Dios. La justicia de Cristo, como una pura perla blanca, no tiene defecto, culpa ni mancha. Ninguna obra humana puede mejorar las grandes y preciosas verdades de la palabra de Dios. No son una mezcla de verdad y error. No presentan ninguna imperfección. Cristo está listo para recibir a todos los que llegan a Él con sinceridad, pero no tolerará un ápice de afectación o hipocresía. Él es nuestra única esperanza. Él es nuestro alfa y omega. Es Él nuestro sol y nuestro escudo, nuestra sabiduría, nuestra santificación, nuestra justicia. Solamente por su poder nuestros corazones pueden ser mantenidos todos los días en el amor de Dios. Amén. ¿Desean acompañarme para orar? Amado Padre Celestial, bendito seas. Gracias, Señor, por haber dado a tu Hijo por amor a nosotros. Y tener a Cristo es el tesoro más grande. Ven a nuestras vidas, precioso Salvador, que diste tu vida en la cruz por cada uno de nosotros. Queremos que tú mores y que tú seas esa perla preciosa, que sea lo primordial en nuestras vidas. Bendice a cada uno de los que me escuchan. Te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias.